Yo que vivo en la luna quiero darte mi granito de arena Tú vives en una laguna de la noche prisionera De risas inoportunas, llantos que valen la pena Carceles de amargura, palabras que son cadenas Porque no cumples tu condena de noche sin vela Que soy yo tu trena Si tú eres mi novela, yo soy tu trágico media Me subes como la espuma, yo bajo por tus caderas Si me subes a la luna, tendrás una luna llena Y tus ojos me miraron, y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo Pero me pongo tan malo, cada vez que me rozan tu pelo Casi como un bicho raro, una especie nueva de insectos Que no, que no, que no Por eso piensas que soy un sueño Sueñas que pienso, mándame un beso, llámame un día de to Estoy en el metro sin cobertura Y hoy la parada de tu cintura Calla, llámame esta triste figura Cuéntame un cuento, dame locura Porque si no luego me lo invento Pero me pongo tan malo, cada vez que me rozan tu pelo Casi como un bicho raro, una especie nueva de insectos Y si tengo que morirme, que me muera en primavera Pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera Y si tienes que marcharte, llévame en una maleta Yo prometo no pesarte, tu procura no perderla Y tus ojos me miraron, y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo Pero me pongo tan malo, cada vez que me rozas tu pelo Casi como un bicho raro, una especie nueva de insectos Que no, que no, que no Por eso piensas que soy un sueño Sueñas que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto Estoy en el metro sin cobertura Y en la parada de tu cintura Y alégrame esta triste figura Cuéntame un cuento, dame locura Porque si no luego me lo invento Piensa que soy un sueño Piensa que soy un sueño Sueñas que pienso, mándame un beso Llámame un día de esto Estoy en el metro sin cobertura Y en la parada de tu cintura Y alégrame esta triste figura Cuéntame un cuento, dame locura Porque si no luego me lo invento Y en la parada de tu cintura